La jornada número 2 del torneo preolímpico sudamericano sub-23 dice presente y en esta ocasión tenemos el partidazo entre Argentina vs Paraguay sub-23 un juego que indudablemente está captando la atención de muchísimas personas y que pondrá a prueba a un Paraguay para ver si se sigue manteniendo en la primera posición en esta final de grupo así que de antemano te recomiendo a que le des me gusta a este video y comentes a qué país tú apoyas a Argentina o a Paraguay, qué país crees que vaya a ganar este partido y por cuánta diferencia de goles pues coméntalo por aquí abajito y es que antes mencionar que Argentina y Paraguay se estarán dando con todo este jueves 8 de febrero pero muchísimas personas se preguntan a qué hora va a ser este juego, en qué canal se puede estar viendo y quién se pronostica que vaya a ganar pues todo esto y más vamos a conocerlo a continuación ponte cómodo que vamos a comenzar recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo Argentina y Paraguay, dos naciones sudamericanas se estarán viendo las caras este jueves 8 de febrero desde el Estadio Nacional Brígido Iriarte como parte de la jornada número 2 el juego está pautado en el horario correspondiente para México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador a las 2 de la tarde para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá a las 3 de la tarde para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 4 de la tarde para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 5 de la tarde y en el caso de España a las 9 de la noche este juego reúne a un Paraguay que se ubica en la primera posición con 3 puntos tras una victoria y a una Argentina que se ubica en la posición número 2 con un solo punto y un empate en total básicamente este juego puede tener la posibilidad de definir quién se posiciona encima en el tablero es de mencionar que el pronóstico para este partido sin embargo se estima que vaya a ser una victoria para Paraguay de al menos la diferencia mínima de un gol dicho esto, ¿dónde ver este partido? ¿dónde ver Argentina vs Paraguay? pues este partidazo lo podrás estar viendo de manera exclusiva a través de la señal de Tays Sport Play así como también por DirecTV Sport ahora dime, ¿tú qué opinas? ¿quién crees que vaya a ganar este juegazo? pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más